Vamos a continuar resolviendo más ejercicios de factor común. Bueno mío, esta vez tenemos los ejercicios 28 al 35 del ejercicio 89 de la algebra de Valdor. Nos dice factorar o descomponer en dos factores. En el número 28 tenemos x menos x cuadrado más x al cubo más x a la cuarta. O sea, recuerda que en factor común buscamos la letra, el número o letras y números que se repitan en todos los términos que sean común. En todos los términos, de ahí el nombre. Entonces fíjate que hay una letra que se repite que es la x y tomamos la que tiene menor exponente que es justamente esta x. x dividimos entre x nos da 1, copiamos menos, x cuadrado dividido entre x, restamos sus exponentes 2 menos 1 nos queda x a la 1. x cubo dividido entre x nos queda x cuadrado, restar los exponentes, más x4 dividido entre x, restamos sus exponentes y nos queda x elevado al cubo. Y ahí tenemos factorizado, factorar o factorizar es convertirlo en un producto a una expresión determinada. En el caso del número 29 es algo similar, tenemos una letra que se repite en todos que es a y tomamos la que tiene menor exponente y vamos dividiendo cada término con lo que hemos sacado como común. a la sexta dividimos entre a cuadrado nos queda a a la cuarta porque se restan sus exponentes, copiamos menos, 3 dividido entre 1 seguimos manteniendo el 3, 3 entre 1 es 3, a la cuarta dividido entre a cuadrado, restamos los exponentes, nos queda a cuadrado, 4 menos 2 más 8 entre 1 es 8. a al cubo dividido entre a cuadrado nos queda solo un a, 4 entre 1 va a quedar 4, a cuadrado entre a cuadrado pues se va a simplificar, ¿no? Puedes hacerlo a un ladito las operaciones como lo había explicado al principio, ahora sí, aquí aparece un número nuevamente que se repite en todos los términos y ese numerito lo habíamos dicho en los anteriores videos que se llama el máximo común divisor. El máximo común divisor de 25, de 10, de 15 y de 5 en este caso está fácil, es el número 5 porque el 5 divide exactamente a todos esos números, lo puedes hacer descomponiendo en sus factores primos, ¿no? tomando el número que descompone al mismo tiempo a todos los números y de las letras, si hay letra que se repite, la que tiene menor exponente. 25 dividido entre 5 nos da 5, x séptima dividido entre x cuadrado es x a la quinta, es como restar sus exponentes. 10 dividido entre 5 da 2, x quinta dividido entre x cuadrado es x cubo, 15 dividido entre 5 nos queda 3, x cubo dividido entre x cuadrado nos queda x, 5 dividido entre 5 es 1, x cuadrado entre x cuadrado es igual 1, tenemos ahí, ¿no? Te hago recuerdo simplemente de los numeritos, lo voy a hacer por aquí, cuando sea en numeritos más grandes lo vamos a descomponer nuevamente para hacerte recuerdo. Si a simple vista lo ves que el número es no necesitas descomponerlo, pero si te cuesta un poquito puedes ayudarte con la descomposición que te va a ayudar a identificar específicamente estos números. Y siempre recuerda que puedes verificarlo multiplicando el término que sacas como factor común con cada uno de lo que está dentro del paréntesis. Si tú multiplicas obtienes lo de arriba, ¿no? Esto así, vas multiplicando. Nuevamente tenemos aquí solamente letras que se repiten, tenemos la x con menor exponente, tomamos la que tiene menor exponente. Restamos x a la 15 entre x6, se va a restar 15 menos 6, nos queda x a la 9, copias el menos, x a la 12 entre x6 y resta sus exponentes, nos queda 6, más 2, ahí nos va a quedar el 2, x a la 9 entre x a la 6, x al cubo, 3 entre 1, el 3 no lo hemos tocado, nos queda ahí, x6 entre x6 es 1, obviamente solo nos queda el 3, nos queda ahí. Y así podemos seguir con lo siguiente. Si observamos aquí, ¿cuál será el factor común del 9, del 12, del 15 y del número 24? Probablemente sea el numerito 3, fíjate que el 3 divide exactamente al 9, al 12, al 15 y al 24, ¿no? Pero puedes descomponerlo en sus factores primos, si quieres, para verificar el, aquí si te lo vamos a hacer, el 9, el 12, el 15 y el 24. Fíjate que puedo hacer tercia de 3, de 9, perdón, 3, tercia de 12, 4, tercia de 15, 5, tercia de 24, 8. No hay otro número que pueda ser al mismo tiempo de todos, así que este 3 es el único número que divide exactamente a todos los números. Ese 3 es mi máximo común divisor. Fijémonos si hay letras que se repiten, si se repite la letra A con menor exponente. 9 dividido entre 3 es 3, A cuadrado dividido entre A nos queda A, 12 dividido entre 3 es 4, AB dividido entre A nos queda B, 15 dividido entre 3 es 5, A al cubo dividido entre A, A cuadrado y la B cuadrado que no la tocamos para nada, 24 dividido entre 3, 8, A con A se van, nos queda... B elevado al cubo, ¿no? Bueno, veamos el siguiente, tenemos 16, 8, 24, 40. El 8 es divisor de todos los números, lo podemos verificar descomponiendo en sus factores primos, recuerda. En este caso, lo voy a anotar ahí el 8, puedes hacer la verificación descomponiendo, te vas a dar cuenta que puedes hacer mitad, 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 te va a quedar... Fíjate, lo vamos a hacer para que no te quede nada de duda. Si tú haces mitad, 8, mitad, 4, mitad, 12, mitad, 20, mitad nuevamente de toditos, 4, 2, 6, 10, mitad, 5, 3, 1, 2. Ya no puedo hacer nada al mismo tiempo de todos estos tres números los multiplicamos, 2 por 2, 4 por 2 y nos da el número 8. Tenemos al 8 entonces, y veamos ahora si hay letra que se repite, claro que sí, hay x, y, x, y, ¿no? x el menor exponente sería x cuadrado y y el menor exponente es y, ¿no? Ahí lo anotamos la y. Paréntesis, 16 dividido entre 8, 2, x cubo, divides entre x cuadrado, restas su exponente, te queda una x. Y cuadrado, restas su exponente, te queda una sola y, 8 entre 8, pues va a quedar la 1, x cuadrado, y entre x cuadrado, y queda 1, la unidad nada más, porque todo el término, te vas a dar cuenta que cuando sacas todo el término afuera siempre va a quedar la unidad, ¿no? 24 dividido entre 8, 3, esto divide, restas su exponente, esto restas su exponente, 40 dividido entre 8, 5, esto se va a simplificar, esto va a restar, queda al cuadrado, ¿no? Siempre los numeritos 2, 1, 3, 5 son estos numeritos que tienes cuando tú los descompones en sus factores primos. Veamos el siguiente, tenemos 12, 24, 36, 48, si tú haces la decomposición, te vas a dar cuenta que el máximo común divisor es el número 12. Y de las letras que se repiten, la menor exponente, m cuadrado, y también se repite n, ¿no? n, muy bien, todo esto, fíjate que es todo, te va a quedar 1, 24 entre 12, 2, m cubo entre m cuadrado, restas, te queda una m, n cuadrado entre n, restas, te queda una n, 36 dividido entre 12, 3, m cuarta, con esto vas a restar su exponente, de las n también, 3 menos 1 va a quedar 2, 48 dividido entre 12, 4, al dividir, restas su exponente, te van a quedar 3, y de aquí 3 también, porque estás restando su exponente, ¿no? De estos números, si tú los descompones, 50, 100, 150 y 200, el máximo común divisor es el número 50, verifícalo así como lo hemos hecho los otros, te lo dejo para que un poco practique. Veamos, ¿qué letra se repite? A, B, C, A, B, C, ahí en todo, ¿no? El menor exponente es A, de las B el menor exponente es B, y de las C las C, ¿no? 100 dividido entre 50 nos da 2, A cuadrado dividido entre A, restas 1, ¿no? Aquí restas te van a quedar B cuadrado, C no nos queda nada, 150 dividido entre 50 te queda de 3, A dividido entre A, B cuadrado entre B te va a quedar una B, C cuadrado entre C te queda una C, 50 entre 50 es 1, A con A se va, B cubo entre B te va a quedar B cuadrado, C cubo entre C te queda C cuadrado, siempre recuerda que cuando vas restando los exponentes, estoy hablando de cuando digo dividir, restamos los exponentes, ¿no? 200 dividido entre 50 es 4, A con A se simplifica, B con B se simplifica, C cuadrado entre C, nos queda una C, ¿no? porque vamos a restar su exponente, y siempre puedes verificar multiplicando esto por esto, esto por esto, esto por esto, y así puedes comprobar si está bien lo que hiciste no te olvides de seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, estamos como Profesantiago Velázquez y nos vemos en el siguiente vídeo, la última parte de Factor Común Monomio, activa la campanita, suscríbete a mi canal, Profesantiago Velázquez